El número 7 de la calle Juan Fernández ha sido visitado por los ladrones en los últimos años, pero es que últimamente está recibiendo la visita de los amigos del ajeno con más frecuencia. La última, el pasado jueves. Entraron a plena luz del día, no forzaron la cerradura y asaltaron la casa de esta vecina de la calle Juan Fernández. Y desvalijaron absolutamente la casa, se llevaron todas las joyas, un dinero que tenía preparado para unas compras. No es la primera vez que los ladrones visitan este edificio, como denuncian los vecinos. En los últimos años los cacos le han cogido el gusto a este portal y a sus viviendas. Este edificio concretamente ya ha sido varias veces la que han entrado. Entonces, ¿qué quiere que les diga? Abajo, en el garaje, donde están los coches, a mí concretamente hace unos años también se me llevaron el coche. La Policía Nacional tiene catalogada esta zona del centro de Cartagena como una zona caliente. En las últimas fechas ha habido dos robos en esta calle y en la cercana de Huesel de Guimbarra. Pero no ha sido oleada, ha sido dos o tres, creo que concretamente en Juan Fernández y Huesel de Guimbarra han sido dos robos. A pesar del número de robos en la zona, la Policía Nacional no considera que sea una oleada. De hecho, los índices de criminalidad arrojan un descenso de este tipo de robos en la ciudad. Pero sí que es cierto que llevamos una disminución tremenda, tremenda con respecto al año pasado y años anteriores en cuanto a esa modalidad delictiva de robos en vivienda. Sin embargo, esos datos no tranquilizan a los habitantes del número 7 de Juan Fernández. Y que estamos pues vendidos. Aquí ni pongan las puertas blindadas ni nos las pongan. Hagan lo que hagan, hacen lo que les da la gana, absolutamente. La policía recomienda vigilar los portales y puertas de las viviendas ante cualquier marca o elemento sospechoso, como puedan ser papeles, filamentos de silicón o pegamento y, sobre todo, ante la más mínima sospecha... Deben de llamarnos. A la más mínima duda, llámennos, que es que nosotros lo preferimos que nos llamen. Y sea a la hora que sea. La colaboración ciudadana es fundamental para detener a los cacos. ¡Gracias!